Villavision Noticias en el aeropuerto Ramón Villada Morales, donde esta mañana se dio un simulacro muy importante, donde participaron cuerpos de bomberos, lo mismo que Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, Policía de Frontera y todas las entes de socorro para verificar cuál es la capacidad de rescate que tiene el aeropuerto Ramón Villada Morales. A continuación tenemos más información con el gerente del aeropuerto Alampadilla. El gerente del aeropuerto Ramón Villada Morales está preparado para una eventualidad de esta magnitud y realmente pues este es un simulacro, esta es una prueba de fuego, la cual hemos pasado y que en efecto pues todas las ayudas externas nos han respondido de la mejor manera. La seguridad de la portuaria y el cuerpo de socorro del aeropuerto también dio su mejor cara y pues esto es un lentamiento para que los pasajeros o los usuarios, líneas aéreas que utilizan este terminal aéreo sepan pues la capacidad de respuesta que tenemos. El objetivo principal de esto, Alan, es que el pasajero se sienta seguro al momento de ocurrir un accidente. Bueno, yo considero que eso es lo más importante, verdad, que todas las personas que utilizan un medio de transporte como lo que es la aviación, que sepan que las terminales aéreas están preparados, los cuatro aeropuertos en Honduras que maneja la concesionaria pues está preparado para cualquier tipo de siniestro, hacemos pruebas y simulacros anuales para comprobar realmente la capacidad de reacción, no solamente del aeropuerto sino también la integración de las ayudas externas. ¿Cómo consideran ustedes la capacidad de reacción del aeropuerto? Muy, pero muy buena, efectiva, realmente en un inicio pues se activó la alerta 3 en donde las unidades de bomberos se ponen en posición, seguridad aeroportuaria se coloca pues también en posición, resguardan lo que son los portones de acceso, al igual se integra lo que ya es el COE, que es el Comité de Operación de Presencia del Aeropuerto y se está comunicando las diferentes ayudas para prever realmente lo que puede ocurrir si se llegase a activar una alerta 3, la cual se activó en este caso en donde hubo fuego, en donde hubieron muertos, rescate de víctimas y traslado de heridos hacia los centros asistenciales. ¿Personal y equipo que utilizaron aquí? Bueno, tenemos todo lo que es el cuerpo bomberil del aeropuerto, el cuerpo de seguridad, el personal operativo, el carro de unidad móvil, donde informa realmente a lo que está pasando en la escena del siniestro y esta pues comunica a las diferentes áreas si se necesita aún más ayuda para también coordinar con otros elementos pues que puedan abordar el aeropuerto. ¿Cómo analizó este simulacro en el aeropuerto Ramón Villeda Morales? Fue algo muy positivo porque son circunstancias que se pueden dar, esto le da uno la pauta para ponerse al corriente acerca de lo que puede suceder para estar preparado y que a la hora de la hora los resultados sean positivos. ¿Cómo lo analiza usted? No, que esto tiene que ser positivo desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque si hay algún error eso se va a analizar y nos va a servir para que a la hora de la hora no lo cometamos. Este, es muy productivo entonces hoy lo que ha ocurrido aquí en el aeropuerto. Definitivamente, esto es muy productivo, ojalá esto se hiciera más continuo con más... ¿Pasa el examen? No, claro que sí. ¿Las normas internacionales? Sí, es que lo que usted es que esto nos sirve a nosotros para averiguar si hay algún error en el transcurso del evento para corregirlo y a la hora, a la hora, pues, que esto no vaya a suceder más. Pero, precisamente, eso es lo que se busca con esto. Bueno, mire, se utilizó bomberos, cruz roja y los bomberos de aeropuerto. Un promedio de... no le podría decir exactamente, pero le puede dar un promedio. Nosotros usamos como un promedio de 12 unidades de ambulancias, como un promedio de 10 o 12 unidades también de bomberos, incluyendo los bomberos de aeropuerto, desde luego. Cruz roja también. Cruz roja, exactamente, sí. Cruz roja de San Manuel, San Pedro Sula, La Lima y los que tienen aquí en el aeropuerto. ¿Está preparado el trabajo que realizó ahorita el cuerpo de bomberos ante este simulacro de un avión tomando fuego? Bueno, eso es lo que se persigue, precisamente, con estos simulacros. Verdad que a la hora de la hora, la respuesta sea positiva. Bien, como representante de COPECO, ¿cómo analizó usted este simulacro en el aeropuerto internacional Ramón Villa Morales, de la ciudad de San Pedro Sula? Sí, definitivamente fue un excelente ejercicio, ya que eso nos sirve para medir la capacidad de reacción que tienen los cuerpos de socorro. Tenemos tiempos estipulados en el momento que llega una ambulancia, por ejemplo, de Lima, a apoyar a lo que es el aeropuerto. Tenemos también el tiempo que se tarda una unidad de bomberos de San Pedro Sula, una unidad de bomberos de Progreso, y de esa forma, pues, hemos medido los tiempos y, gracias a Dios, pues, estamos dentro de los parámetros normales. ¿El avión, supuestamente, cuántos pasajeros traía? En total eran 21 almas las que venían, dos pilotos, piloto, copiloto y 19 pasajeros. ¿Quiénes consideran ustedes que tuvieron mayor reacción, o sea, cuerpos de socorro? Bueno, definitivamente que los bomberos aeroportuarios tienen una vasta experiencia, ya tienen los tiempos medidos, se tardan máximo tres minutos en llegar a donde esté la nave siniestrada. Independientemente de la distancia a la que aterrice, ellos lo máximo que se tarda son tres minutos. ¿Qué experiencia le dejó a este simulacro que ha realizado? Bueno, definitivamente nos sirve para medir la capacidad que tienen los cuerpos de socorro, tanto bomberos como Cruz Roja, y ellos llenaron las expectativas. Este es un parámetro que se sigue a nivel internacional. Son normas internacionales que todos los aeropuertos deben de tener, y en base a eso se hacen este tipo de simulacros. En un informe de Rubén Rodríguez, Douglas Padilla, Villavision Noticias. Gracias. 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 Gracias.